¡Buena! ¡Estoy arrele arrele! ¡No le pegue wey, no! Ahí va, ahí va Yo defiendo wey, ya tenemos que ganar wey, ya perdimos dos seguidas Y por goliza Unos Aparte de Luis que juegues bien ¡Ganamos, ganamos esta eh! Estos perros también vuelan wey chingado ¡Billetes, billetes, billetes! ¡No, ya la cagué! ¡Centro, centro! ¡No hay nadie! ¡No va a verle! ¡No me la fallé chavales! ¡Ya va, pa' fuera, pa' fuera! ¡Está mi compa, mi compa! ¡Está medio pendejo ese wey! ¡Pincha! ¡Sí! ¡Ella también tú, wey! ¡Pégate la verga! ¡Hablo chingado! ¡Quídate, perro! ¡Está mi compa! ¡Ay, qué paci vuela eh! ¡Ese wey sí le... ...sí le da bien en el aire! ¡Mira! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Uy, la falla! ¡Oh! ¡Vamos, contraataque, contraataque! ¡Chingue su madre, pa' lo ver! ¡Niast, niast, niast! ¡Ay, chingado! ¡No! ¡Pinche, GameTeno! ¡La fallaste, perro! ¡Chingada madre! ¡La falló el GameTeno solo, chavales! ¡Solo! ¡Vámonos pa' fuera! ¡Oh! ¡Salva una, GameTeno! ¡Señores! ¿Qué está pasando, doctor? ¡Mira! ¡Gol! 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 ¡A huevo eh! ¡Salva y luego anota gol, wey! ¡Nomás puedes ver esto en Rocket League! ¡Gol! 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 ¡V a ver de Essisch Europa! ¡Para ir a regalarmos el gol! ¡Saca, agüena! ¡La bola! ¡V a verlos pa' fuera, Remin! ¡Ahí la boda! ¡Hey! ¡Ahí te vas! ¡No! ¡Ahí va! ¡Métense! Hay que culminar este gol ¡Ai va a travesar el centro! ¡Ay, gol! If te avientan pa' acá Baje todos Quítate perro, quítate perro Y se me fue wey Sí, se me fue wey La replica de Liverpool rayados Uy, la valló wey La valló wey Nada wey, se ponen de paso ustedes dos wey Jorín que me alcance a darle wey Me empujó el pendejo de mi equipo wey Y me sacó Puta madre wey, dios la vuelta chaval Vamos por el empate, vamos, vamos Ahí está, aquí, aquí donde estamos Se puede Uy Y no llegó Ay wey pinche madre Me ganaron todos estos cabajos Manda el centro wey Ay wey Vamos a ver, confía en ti wey, sacala Ya, viste salvadita Chingona, vámonos, vámonos, contra golpe letal Ay wey puta madre Y se me fue wey Fum, 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 fum Me sacan todos estos perros Ahí va, ahí va, ahí va No hay nadie wey, ahí Y el di que anda atrás Ándale perro, ve No, bajen todo Tu pendejo wey Estoy, 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 estoy No, se fue wey, se me fue Wow, wow, wow Buena, contra golpe letal Uy, vámonos Contra golpe, contra golpe Ay wey, se fue muy arriba Tuya, tuya Nintendo A bajar otra vez wey Y se me fue wey Me alcanzo a puntear perro Ah, la tengo, la tengo Uy, se me acabó el pinche turbo wey Buena, buena, buena Qué pedo, quién se metió Nada, aquí lo espero Ah, me resuelto Hijo de esa puta madre wey Se entró bonito Algo el que mata wey Se entró bonito Se entró bonito No Eso wey Gol perro Sí, vuela poquito wey Manda el centro, manda el centro No mames, la cagué wey No le dio al pendejo Y ya le pegó mal wey Hijo de la verga No mames, el pinche No, no wey Puta madre Ahorita otra vez wey Puta madre wey Me he quedado lejos de la jugada wey Con la fusión nerviosa Me la están cagando seguido Quince segundos, quince segundos Nos está útil la oportunidad No mames wey No, vaya madre Este pedo Vamos No, vaya 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 Puta madre Que mamada wey Tengo dos wey Para meter ahí wey Chale Ah, parimos por pendejo wey Pero si se gana Si se gana Me gusta No, ya mandó uno wey Ya ganamos de huevo Eh, que aburrida Bueno, pero ahorita se mete uno A lo mejor Se mete uno wey A uno Doctor Pichula Tengo que aprovechar mientras no No mames Tira nomas Ooooo En la linea Vámonos Chingados Si le di al perro wey Es mía, es mía, es mía, es mía Es mía Ay wey Vámonos al pinche madre con este perro Mándame al centro Rene, mándame al centro Aquí estoy wey No va No va Y gol ahí Ay wey El otro pendejo no se que anda dando reversos Que chingos estaba haciendo wey Mira Mira ahí Se le fue el wey Yo defiendo Que pedido wey El américa Son dos wey Nos están ganando que No son dos perro Echale, échale huevos Este pendejo no manda al centro Ay wey, muy atrasado Estoy ya Rene Y la sacó el otro pendejo Mirate perro Eso wey El américa, el américa Mira Mira, 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 mira Fállala Nintendo, fállala Ah wey Pinche funes mori wey Estoy fallando Pinche funes mori No mamis Uy la fallo wey Si funes mori perro Si funes mori perro Echale pendejo Echale pendejo Ah wey wey, está metido la ligue Son dos no más wey Que está pasando Backpacking el pendejo de hace rato wey Que pedo wey Echale un pro Eh, un copo que me mande al centro Quiero rematar Ya fallo un chingo Ya creo que me fallo tanto Mira Ya son, han notado son dos wey todavía No se va a venir otro que normalmente otro Ese wey solo Es tuya wey, mandale No, echa para allá perro Mándale a wey No mames Pendejo ese wey Ahí va el centro Ah wey Ah, pues tenemos bloquean los centros wey Ahí va el tiro La tuya Rene Dice pantalla perro Coho HUEVO HUEVO Perros O la pantalla de rena incluida Pero mo mo, una remontada épica Ay me salgo volando güey, una remontada, no mames, como la de la Conca Champions, yo defiendo yo defiendo yo defiendo, lleguenle a alguien güey, mira Vamonos, contragolpes, no basta uno, somos tres, vámonos, ay güey la va, no mames, tu perro, tuya rena es tuya, no te la gana güey, ay güey, se me va, se me va, para otro lado, ay güey, este perro la salgo, la bombeo, la bombeo, no mames, sacala güey, nooo, vámonos, a la chingada, A la chingada, vámonos, vámonos Ay güey, qué pedo, qué pedo, ese perro, ahí está, ahí está, mira, mira, mira Puta madre, me pegaron Ahí va, puta madre, me pegué mal güey, chingada Ahí va otro güey, va otro güey, va eso, dos, dos Qué pedo con este güey, me está burlando Están valiendo verga los dos güey Ahí está, gol, gol, perros Uh, la llevo bien, eh, la llevo bien A mí me burló güey Mira, mira, se la burló, oh güey, bien vergas Vamos, go, 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 go Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Ay güey, hace pausa Ahí está, ahí está el gol, ahí está el gol Ahí está el gol, ahí está el gol Mira, gol, ahí está el gol Uy, la sacó, perro Ahí va el centro, ahí va el centro Centro, vino abierto Va para adentro, va para adentro Uy, qué No, bueno, fue culero güey Ahí va otra vez Ah, este güey me la va a ganar Mierga güey, va, va No güey No güey, puta madre Ese güey hizo todo güey En la jugada esa La rescató Se la llevó güey Me echó atrás Bueno, sí güey La pegó ahí Y el otro pendejo ahí la mete Ahí va, yo defiendo Es que no soy defensa güey Y güey, está muy lejos yo Vamos para afuera Todo su ataque, todo su ataque Vamos Mira, este perro va a ser otro güey La tengo Gol No me pongo pego en el poste mamón Vete a la verga No mames, no güey, ya Yo estoy quejando yo güey Ya volvimos verga güey No, no, todavía no güey, todavía no Centro, centro, vino abierto Puta madre pinche pelota Pa que salió pa allá güey Mira ese güey volador güey No güey, vaya mal No, no güey Chaboy es pro, se queda de aquí güey, vaya chelo El pinche enfermo Yo soy el SIDA, ¿verdad? Nada, güey Cuanto tiempo estoy inactivo güey, que se mete un vato raro No, Rene Qué pera que es Julián turbo, que puta se llama turbo Güey, nos ganaron dos güey, que oso No, René, René, no No pego, güey, tranquilo Va al centro, ya, ya, contra golpe, vámonos, vámonos No mames No mames, la cague, güey Chale, güey Es lo más sad que he visto en mi vida Goleado por dos, güey Ay, no Champions fiel, güey Bueno, esto ya, güey, tenemos que ganar, güey Ya, la tercera es la vencida Go, 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 go My Flow, güey Así que se llama My Weather, manda al centro No mames Uy, estos güey están mensos, mira, güey Mira, mira, mira Solito, güey De cono Ya Ya pasino, solito Está jugando la morra, güey Se llama Metodio Castor Mía, 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 mía Ahí va el centro, ahí, ahí va Ahí va el centro Ahí va el centro Ahí va el centro Ahí no entró, güey Defiendo, 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 defiendo Ay, cabrón Somos equipo azul Está mal Vamos, para afuera Ay, no mames Erre Torito, erre Torito No mames La bombeó, perro Hay un zapote, güey Ya bañaste el, Julián No, ya se puede Solo Ah, güey, te voy a ir a bombear A la verga, estoy volando Vámonos No mames No tengo turbo, güey Pinche madre Ahí está gol Y la salvó el Torito, güey Bajo, 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 bajo Uy, qué pinche tiro, güey Qué pinche Nintendo, güey Güey, pensé que iba por lazo Pensé que iba por afuera, güey El golazo del Torito, güey No mames Torito la está rompiendo, eh Yo no soy de portero, güey Yo soy delantero Ahí mándenme centros y las anoto O las fallo casi Sí, muy cerca Vámonos, güey, ahí está, pues ahí está ¡Ahí está, güey! ¡Ahí va, güey! Ahí va el centro No, porque me reventaron, mamón Ahí va Ahí va Qué pinche Torito, no se le va a mover Ahí va, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Chingado Me ha salvado, güey Son unos porteros, eh No mames Güey, todo falta Güey, todo falta Qué le dio, güey Ya se va la mapa afuera Bueno, ya afiando, ya afiando Ponlo para afuera Ah, este perro huela, güey No mames Golazo, Torito Nos está rompiendo el culo, güey Vamos a ponerle salsa A ver si alguien me contesta A ver si alguien me contesta No, vamos, 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 vamos a empatar esta madre No mames No mames, ahí viene otro, güey Saca la Rene Oh, la fallo Saco ese güey solo No mames Madre mames, centro El Isaac Ay, cabrón Es el pinche pelonque, güey Ese pendejo, güey Ese pendejo, güey Salimos 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 No, no, pinche No, güey, pinche centro culero, güey Cuando esas mamadas se van a ir vomitando, ché, güey Uy, ya se va para adentro, güey, ya se va para adentro, va para adentro Golazo No mames, estos perros Sí Sacan todo, güey Mándame al centro, mándame al centro No mames No mames No mames, la movió, mamón No mames No mames Qué de mamada, güey Nada, güey, ya va ya Qué de mamada, güey La alcanzó a peor ese culero, güey Ah Chale, güey No vamos a ganar ni una Competitiva, güey Ya, güey, no me voy a mover de acá abajo, güey Empezó a guardar el 4 a 1 Ayúdame, por favor Vamos, Reneno Y le pegué mal Ahí va yo Ahí va yo, no, güey Vuela, vuela, perro, vuela Estos perros vuelan, güey Son muy cabrón Tienes que volar, este gol tienes que volar y si no, no ganas Defiendo, defiendo Vamos Buah Mía, 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 mía Ah Vale, tío Le da gol No, todavía no Es su cabrón No, pa El torito, güey El torito es la verga el toro yance 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 yo ya no quiero ese portero yo tengo que subir a todos los ataques ya chingues su madre no ya valló hay el sexto wey no hay el sexto wey ahi la cago vámonos para afuera bongo 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 no pases perro si un tío de paso vámonos no mames no le di wey cuchemadre no les doy wey no ando fino wey el guapo casas ah no le di tampoco yo wey pinche guapo casas osea la verga diganle vámonos para afuera wey la ultima goooool jajaja mvp el torito eh la de ultima ultima la ultima si ganamos le seguimos si perdemos tu ni pedo dale 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 el guapo castor déjame hago la oracion ya se fue torito no hay pedo ayúdame por favor hola guapo jajaja ya se fue wey jajaja 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 defiendo wey defiendo wey vamos vamos la final la final muñale club wey la ganadora vamos rey para que te luzcan este partido mande el centro mande el centro mande el centro no rey centro 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 sacala wey por favor tomame no le di wey pero la visco el wey no le dio esta bien esta bien no paso nada eso wey centro piches porteros o son buenos porteros wey te llamamos de un feo vámonos para afuera no vamos y hijo de su puta madre es mía es mía es mía a la mierda eso wey es de este vato es de este vato no mía mía no le di ni uno yo mía 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 vámonos para afuera vámonos ay puta madre bajo bajo ah mames se reene wey vámonos 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 contamos el que tal rebota es mía hola wey wey flower es el mismo wey que pedo si wey es el mismo compa arre vamos todos a defender a poner el camión perro no esta es la buena wey esta es la buena wey eh wey en todas nos han remontado o no? si wey entonces nos remontan wey así que no cantes victorias que andamos ganando como 2,3,4 no 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 me pegaron wey puta madre no entra no entra vámonos para afuera wey todos afuera salimos revienta revienta todo revienta todo ve por ella ve por ella ve atrás yo ah me asiste a este perro y reventa a mi flower no y le pensé a pegar con el lo de atrás aquí estoy defendiendo wey tranquilos esta fe wey que tiempo y pego arriba travesaña papá no vale papá esta pasando doctor garcía Nintendo sacala Nintendo puta madre sacala 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 pesejo no uuuu uuuu fiche partido me ha sufrido wey y todavía no se acaba venga 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 te vas a dar tiempo manda centro manda centro tuyo viento uuuu puta madre wey ya fallamos dos claritas wey no me reventaron mamon ah wey va va centro va ince el centro va ince el centro ay p*** no no wey tu p*** wey no es peor que Jürgen dan perro eh Jürgen y el AI oh no vamos me defiendo F mira 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 no mames nooo puta madre wey voce chingado vale 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 ah se puede vamos logo nos esta faltando definir la jugada Centrazo, centrazo Y la cansó a tapar el centrito No mames, güey, no Uy, va para adentro este perro No, 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 no ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Cállese, doctor! ¡Puta madre, cállese, doctor! Centro, centro, centro ¡Ándalo, René! ¡El último! ¡Sí, me la cansó a tapar, perro! Quitate, hijo de la verga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Venga, my flowers! ¡Buena! ¡Estudia, René! ¡No! ¡No le pegué, güey! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡René, no! ¡Y se viene la más fruta! ¡Ahí, la cagué, güey! ¡Puta madre, güey! ¡La fallé, güey! ¡Era el del empate! ¡Puta madre! ¡Me caga todo este puto juego, güey! ¡Usted la movió! ¡Usted la movió el aire! ¡Vamos, todos! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Acabó el honor! ¡Se llama Héctor, este vato! ¡Héctor del león! ¡Héctor del león! ¡No! ¡Ya era! ¡No ya, güey! ¡Valió así! ¡Otra remontada, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué patatada! ¡Fuera René! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Centro! 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 ¡Perra! ¡Centro! ¡Rene! ¡Métela, wey! ¡Rene! ¡Rene! ¡Me ha movido su pendejo, wey! ¡Hijo de la verga, wey! ¡No! 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 ¡Va para adentro, su madre! ¡Sácalo! ¡Qué pedo, wey! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Malió que eso! ¡Oyigo! ¡Mándale a Rene! ¡Mándale a Rene! ¡Mándale a Rene! ¡Rene! 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 ¡No va! ¡Y la canta está para, wey! ¡La rebote y para adentro! Nos recibo... ¡Nos recibo adentro, wey! ¡Mira! ¡Esta es niña! ¡Esta es niña! ¡No mames! ¡La cagaba! ¡Ya vayaste, mamón! ¡Ay, ay! ¡Ayy, pinche de mamad, wey! ¡Ah! ¡Hiramos de Azul, perro! ¡Hiramos de Azul! ¡Bueno! ¡Nos colocamos de Azul! ¡Grrrrr! ¡No, cargas, wey! ¡Arre pues! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eh, pendejo, no te vayas, wey, por favor! ¡Adiós! Gracias por ver el video.